¿Dónde está Dios en esta pandemia, en este tiempo de dificultad, donde mucha gente está sufriendo económicamente, donde muchas personas están enfermándose? ¿Dónde está Dios? Esa es una de las preguntas que creo que muchas personas se han hecho o se hacen, especialmente personas que no conocen de Cristo y muchos cristianos incluso. Estamos en un lugar donde incluso he visto posts de personas que dicen que es un tiempo de incertidumbre y yo creo que, yo tengo una manera de pensar específica respecto a esto y quiero compartirla contigo. Hay una canción de alguien que se llama Marcos Vida, no sé si lo han oído en algún momento, pero habla de esta interacción entre nosotros y Dios, diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías que hacía bajar fuego del cielo? ¿Dónde está este Dios de milagros que partió el mar en dos y habla de diferentes cosas que Dios hizo? Y decía, ¿dónde está ese Dios? Y luego en la segunda parte de la canción es como que Dios responde y dice, ¿dónde están hombres como Elías? ¿Dónde están personas como estas personas que dejaron todo por mí, que se dedicaron a santidad y que comenzaron a caminar en el poder, etcétera, etcétera? Y esa canción hace mucho tiempo me impactó. Yo la escuché cuando era bastante más joven, es una canción un poco antigua, pero es muy buena y recomendaría que la escuches. Pero hace un tiempo atrás yo escuché esta canción y Dios comenzó a hablarme acerca de la necesidad de yo ser la persona que va a traer el cambio a este mundo. Porque la verdad es esta, mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Y Dios pregunta, ¿dónde están aquellos hombres y mujeres que van a tomar su poder, que van a colaborar con Él, que van a santificarse, que van a purificarse y que van a comenzar a caminar en sus pasos guiados por Él para traer el cielo a la tierra? Yo creo que gran parte de la razón de por qué el mundo está como está, en incertidumbre, es porque los hijos de Dios están en incertidumbre. Algo que hoy día se dice mucho, estamos en incertidumbre. La cosa es siempre, de alguna u otra forma, siempre el mundo estuvo en incertidumbre porque nada está dicho, nadie sabe, ¿quién aquí puede decir yo sé qué va a pasar mañana? Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nunca lo supimos y no lo sabemos ahora. El único que sabe es Dios y Dios no está en incertidumbre. Dios no está angustiado, estresado por el mañana o viendo, uy, ¿qué va a pasar mañana? No sé cómo voy a hacer mañana o no sé cómo va a ir el gobierno mañana o cómo van a ir las cosas mañana. Dios no está en incertidumbre. Y si Él no está en incertidumbre, ¿por qué yo voy a estar en incertidumbre? Mi certeza viene de seguir los pasos de Dios diariamente. Ahí es donde viene mi certeza. La certeza de un futuro asegurado, la certeza de mi salud asegurada, la certeza de mi provisión asegurada viene de eso. Y cuando yo comienzo a caminar en certidumbre, en realidad, en la realidad del reino, yo puedo traer esa certidumbre al mundo. El problema es que el mundo está incierto porque los hijos de Dios no están caminando como deben caminar y están siendo víctimas de un espíritu de muerte, de un espíritu de frustración, de ansiedad, de diferentes espíritus de enfermedades y de diferentes cosas que están comenzando a afectar el mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, en vez de infectar el mundo y trastornar el mundo, estamos siendo infectados por la forma en que el enemigo está trabajando y por lo mismo que el mundo está siendo infectado. Desafortunadamente, hay muchos cristianos que están perdiendo la vida, que están quedándose sin negocios, que están quedándose sin dinero, que están quedándose en diferentes situaciones muy difíciles. Y gran parte de la razón de por qué estamos así, yo personalmente culpo a la iglesia. Yo culpo que nosotros como iglesia, y no estoy hablando de una iglesia en específico, estoy hablando de la iglesia, de nosotros como eclesía. Estoy diciendo, nosotros como eclesía no hemos tomado nuestro lugar de autoridad, no hemos tomado nuestro lugar de influencia, no hemos establecido nuestro lugar en Cristo, en lugares celestiales. Y no estamos reinando. Y por eso, el mundo no tiene a dónde ver, no tiene a dónde poner su esperanza. Yo te digo algo, si los hijos de Dios comenzáramos a levantarnos con poder, y yo me incluyo, comenzáramos a orar por enfermos y verlos sanar, a orar por muertos y verlos resucitar. Si comenzáramos a profetizar la voluntad de Dios en esta tierra, y dejar de pelearnos por quién es, por política, quién va a votar por quién, dejar de pelearnos por doctrinas, o porque tú dijiste eso, yo dije lo otro, porque tú pusiste este post, yo puse el otro post. Dejar de pelearnos por tonterías, y empezar realmente a ser nuestra parte, que es dejar de juzgar a otros y comenzar a juzgar el reino y las tinieblas, a quien deberíamos estar juzgando en verdad, y deberíamos estar siendo detallosos en lo que está haciendo ese al enemigo. Pero muchos estamos juzgándonos entre nosotros, viendo qué es lo que dijo tal pastor o tal hermano, si se murió tal, si no murió tal, y estamos escuchando noticias, y escuchando lo que personas frustradas nos dicen en los medios sociales. En lugar de estar abriendo nuestro ser a eso, deberíamos estar abriendo nuestro ser a la gloria y a la presencia de Dios, empapándonos de su palabra, empapándonos de su poder, y trayendo su realidad, su poder. Pablo dijo, yo no vengo con palabras persuasivas, yo vengo con poder. Pues esto no se trata de convencer al mundo con mi inteligencia, con mis palabras, con mis cursos, mis clases, esto se trata de poder llenarme del poder de Dios y traerlo a la tierra, y comenzar a creer que Dios puede sanar al enfermo, que Dios puede resucitar al muerto, que Dios puede deshacer las obras del diablo, y comenzar a traer esa realidad a la tierra. Si los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados por su nombre, comenzáramos a hacer eso, creo que la historia del mundo sería muy diferente. Creo que habría menos y menos incertidumbre, habría menos y menos muertes, menos y menos enfermedades, menos y menos pobreza. ¿Por qué? Porque Dios quiere prosperarnos en todo, y cuando estamos guiados por su voz, somos prosperados, seremos prosperados, por siempre, viviremos en perfecta comunión. El Salmo 91, lee el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. Cuando habitamos, tendremos todos los beneficios, ninguna plaga nos podrá hacer daño, nos podrá hacer frente, no importa cuán difícil sea lo que sea que esté pasando, sea una enfermedad o lo que sea. Cuando habitamos al abrigo del Altísimo, tenemos promesas innegables, pero muchos cristianos no habitan en ese lugar. Muchos cristianos se dejan llevar por las noticias, se dejan llevar por las doctrinas totalmente victimizadas, ¿verdad? Doctrinas de víctimas en vez de doctrinas de hombres y mujeres poderosos. Y comenzamos a caminar no como Jesús caminó. Si Jesús estuviera en esta tierra, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo caminaría en este mundo? ¿Caminaría con cuidado? Algunos tienen un traje protegiéndose del virus totalmente y no diciendo que tú haz lo que tú tengas que hacer. Como digo, tú vive tu vida, ¿verdad? Tú vive tu vida, si tú quieres ponerte un traje, ponte un traje, lo que tú sientas que Dios te llama a hacer. Si Dios te llama a hacerlo, yo no te voy a juzgar, haz lo que tengas que hacer. Pero lo que sí sé es que hay muchos cristianos que están llenos de miedo. Déjame decirte algo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Bajo qué espíritu estás caminando tú en este tiempo? Y si estás caminando con un espíritu de temor y cobardía, es tiempo de salir, porque ese espíritu lo único que va a hacer es que te va a infectar. Mucha gente ha sido infectada con el espíritu de cobardía y ese espíritu los ha llevado a la miseria. Ese espíritu los ha llevado al temor, a la autoprotección, los ha llevado a la pobreza, los ha llevado a la enfermedad. Cuando tú te asocias con el espíritu de muerte, de temor, temor a la muerte, cuando idolatras a la muerte, con tus acciones, con tu vida, con la forma en que actúas y vives, cuando idolatras a la muerte, la muerte va a reinar. Cuando idolatras a Cristo, un espíritu de poder, amor y dominio propio, cuando idolatras a Cristo, un espíritu de gloria y de sanidad y de libertad y de gozo en abundancia y de vida en abundancia, esa vida, ese gozo, esa libertad va a reinar. ¿Quién quieres que reine? ¿A quién estás idolatrando? ¿A quién estás poniendo en alto? ¿Cómo estás demostrando eso con tus acciones? Este es el tiempo en que el mundo está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Manifiestate.